Un auto que se convirtió en un ícono de las calles argentinas. Una heladera que simbolizó una época habitando miles de hogares. Una gráfica que revolucionó la manera de comunicar el arte, la música, el teatro, la sociedad, la economía, la ciudad. A 60 años de la creación del emblemático Instituto de Itela, la Universidad Torcuato de Itela incorpora a su programa académico la Licenciatura en Diseño. Una propuesta educativa innovadora, conectada con aquella historia en el campo de la tecnología, el arte y la empresa, y pensada para afrontar los nuevos desafíos contemporáneos. Tres características vincularon a la empresa SIAM y al Instituto de Itela. Un origen industrial. Una visión de los negocios. Un sentido para la cultura. La empresa y el instituto pusieron en sintonía a los artefactos domésticos con los objetos sorprendentes del arte. Optimizaron el consumo y lo integraron a la vida cotidiana. Avanzaron en la investigación y la experimentación. Y desde sus comienzos, el diseño argentino estuvo presente, tanto como para crear el primer departamento de diseño gráfico y fotografía, como para modernizar la comunicación visual de toda una época, con propuestas nunca antes utilizadas. Incorporando ideas de los creativos suizos y la Escuela de Publicidad de Nueva York. Fueron constructivos y disruptivos. Hoy, sabemos que esas son las tareas del diseño. Y este ADN está presente en nuestra licenciatura, atenta a los desafíos contemporáneos. Por eso, la licenciatura de la Universidad Torcuato de Itela entiende a la profesión como la intersección de tres campos, en la que el diseño le da forma a la información y la comunica. Hace accesible la tecnología. Y es una manera de pensar y organizar los negocios. El diseño es esa zona de encuentro y de diálogo entre comunicar, producir y gestionar. Entre la cultura, los medios técnicos y el mercado. El intercambio con las diferentes escuelas y departamentos de la Universidad permite una formación integrada, dinámica y abierta a la innovación. Este es el diseño de Iteliano. Todo puede ser pensado desde el diseño. Licenciatura en Diseño Universidad Torcuato de Itela Universidad Torcuato de Itela Palaccio de It embodida de opinión